INTRUSOS PRIME Al fin de año va a estar el primer disco Y ahora van a estar aquí En INTRUSOS PRIME presentándose Fuerte el aplauso para Cálido que está en INTRUSOS PRIME ¡Aplausos! Una noche de tantas sin saber qué podía suceder Llegando al lugar donde suelo habituar Me senté aburrida, comencé a pensar Cómo es que los demás no pasaban tan bien Mientras yo disimulaba el mirar Caminé hasta que me cansé Me detuve un instante sin saber qué hacer Angustiada, me sentí abandonada Me quería ir ya, no pensaba en nada Así me volteé, estabas frente a mí Me sacaste a bailar y yo dije que sí De pronto algo pasó Iluminaste el momento Tu mirada inspiras sentimientos Me sonreíste, fingiste tu nombre No puedo olvidar desde entonces Todo este recuerdo Y así me quedé sorprendida Cada vez que mirabas Algo extraño me hacía Sentí confusiones Más de mil emociones Más de mil emociones No sabía qué pasaba Recién te conocía Esto estará mal Me pregunté Nos besamos Yo por ti me arriesgué De pronto algo pasó Iluminaste el momento Tu mirada inspiras sentimientos Tu mirada inspiras sentimientos Me sonreíste, fingiste tu nombre No puedo olvidar desde entonces De pronto algo pasó Iluminaste el momento Tu mirada inspiras sentimientos Me sonreíste, fingiste tu nombre No puedo olvidar desde entonces De pronto algo pasó Algo pasó Iluminaste el momento Tu mirada inspiras sentimientos Me sonreíste, fingiste tu nombre No puedo olvidar desde entonces Tu recuerdo Te recuerdo Te recuerdo